De un rancho muy conocido, trajeron ese potrillo El señor Roberto Serna, Meño y Manuel otro amigo Al otro con mucho empeño, en campeón han convertido Por nombre lleva el 21 Y aquí está Segovia montando el vengador de cuadro en ojo De allá de menos Santa Isabel Milia Carrerera, mi compa Segovia Mientras Turrito García monta el pobre de la esperanza Santa Isabel, Chihuahua Ahí pobre de cuadra la esperanza con el Turrito García Concientas las esta carrera ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y arrancan El heladero muy famoso donde nació ese ejemplar en su enanca dice todo buena sangre, linda estampa para tapar buenos potros Por su color le pusieron El hombre del chocolate Adán es un corredor muy buena mancuernan hecho todos vuelan en las pistas casi mancuero con pecho En el carril de la cruz un nervio se celebraba Eran potros muy ligeros de esas cuadras muy mentadas pero toditos perdieron El chocolate Monta el Turbito García Puerta número 3 Viene cuadra con Elías Monta El papá de los turbos José García y en la puerta y en la puerta ¡J a la puerta! ¡J a la puerta! Noelia será 3, Noelia será 6, ya será adentro, y arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! De lo bueno, lo mejor En cuarteta, el chocolate Le hicieron su invitación La carrera fue ahí en rubio Y también se las ganó Y eso sí son corridos Primo Junior Serra ¡Seguro! ¡Echo de Viala! ¡Seguro! ¡Viva! Viene la puerta número 5 Por el lado derecho Por el lado derecho Ese bonito Crieto, que va por la puerta número 3, Fertanese a cuadra, Tres Marías, de Ciudad Juárez, y monta nueve areras. Juárez en la 3, Chihuahua en la 5. ¡Ganó, baja! ¡Y arranca! ¡Ganó, baja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias amigos! ¡Vamos a esperar el fallo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los pido disculpas y espero nada me falte! a la cuadra a dos amigos Robert Meño y Manuel Juárez les he cantado el corrido de su potro el chocolate Salió una traila de Kansas, su destino era Chihuahua Ahí llevaban a una yegua, muy bonita la alazana Es hija del gran Guaycarver, ligerita de sus patas Dejo historia ya por Texas, dos abiertas les gano A cuadras reconocidas, con bestias de lo mejor Sierra Brava y Carolina, y a piedreros les toco Ahí está Navegante, de la Esperanza, con el Torrito García Ahí está Gato Negro, ese famoso Gato Negro que se hizo famoso allá en Bahía de Zaragoza Ahora ya en manos del 8, ahí está el 8, en el Gato Negro 350 balas a los chicos La carrera más larga Y a la renta La carrera más larga ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! Y en Cuevila, en Tres Marías, la entre Antonio Soler, tenía en puerta una carrera, se iba a medir el poder, con una yegua muy fina, que no sabía lo que era perder. ¡Y con este nos vamos hasta Chihuahua! ¡Aita! Iba a enfrentar a la araña, muy brava andaba corriendo. El del cerro, hijo de Estil Corona, hijo de Corona Cartel, dos primos hermanos se enfrentan. Ahí tenemos al del cerro de cuadra La Esperanza con su inventario de amarillo, Pios Negros. De igual manera, el chamuco de cuadra Santanita en el ciudad de Camargo, Chihuahua, viene por el lado derecho. ¡Este de la estelar es para muchos la carrera, la carrera del pueblo! ¡Corre tiempo! ¡Y ya vas pronto! ¡Y ya vengan! ¡Por el pueblo! 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 ¡ Por ahí se anduvo diciendo En México debutaba La loba ahora le pusieron O sea manejó las riendas Juntas van al partidero Cuando cerraron las puertas Se quedó todo en silencio Medianita su estatura de cascos muy fuertes En toda su trayectoria Poco le han bajado el fuete Fue a coronarse campeón Al Futuriti en Altama Se miró muy superior El dueño que lo montaba A su dueño y a su gente Esa alegría les brindaba El por río, por Chihuahua Otras seis les fue a ganar Serían malos, serían buenos Le tuvieron que pagar Suelta bonito las manos Lo hace con facilidad